Distinguidos Delegados, Señor Director General, Excelencias, Participantes, es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en calidad de Ministro de Agricultura, Pesca y Bosques de Australia. Australia tiene una rica historia agrícola. Los aborígenes australianos y los isleños del Estrecho de Torres, propietarios tradicionales de nuestras tierras, son nuestros primeros agricultores, pescadores y agricultores de los que aún podemos aprender mucho. Expreso mi reconocimiento y presento mis respetos a todos los pueblos indígenas del mundo, incluidos a los que participan en esta conferencia. Celebro que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación se centre en la gestión de los recursos hídricos en la conferencia de este año. Como sabrán, Australia es el continente habitado más seco del mundo. Conocemos de primera mano el valor de unas políticas hídricas sólidas que garanticen un uso y una gestión transparente, extreversibles y sostenibles de este recurso vital. Esperamos poder aportar nuestras experiencias para impulsar una mayor incidencia hídrica en la agricultura esta semana. Esta conferencia de la FAO es una oportunidad para reunirnos y considerar los retos mundiales que afectan a la agricultura. Nos permite considerar colectivamente y tomar medidas para garantizar que nuestros sistemas agroalimentarios puedan apoyar la Agenda 2030 de Naciones Unidas y ayudar a alcanzar los ODS. Los retos y los factores que impulsan la inseguridad alimentaria, el cambio climático, los efectos del COVID, las presiones del coste de la vida y los conflictos son harto conocidos. Y aunque estos retos son inmensos, no son insuperables. Australia condena la invasión ilegal e inmoral de Ucrania por parte de Rusia, que sigue agravando la crisis de accesibilidad y la asequibilidad de los alimentos en todo el mundo. Hacemos un llamamiento a Rusia para que de forma inmediata retire sus fuerzas del territorio ucraniano y ponga fin a su guerra. Existen soluciones para mejorar la producción agrícola y producir productos agroalimentarios de forma más sostenible, ofreciendo una base para una perspectiva más positiva. Estoy muy orgulloso de las innovaciones que están aplicando los agricultores australianos. Están reduciendo las emisiones, aumentan la resiliencia y adaptan sus prácticas para aumentar la productividad a largo plazo y garantizar la seguridad alimentaria mundial. Aunque no existe una única solución para todos los agricultores australianos, están utilizando técnicas de fertilización de precisión, mejorando las prácticas de gestión del suelo, reduciendo el consumo de agua, introduciendo tecnologías híbridas que reducen las emisiones. Están tomando medidas reales para mejorar la productividad y la sostenibilidad a tiempo que se adaptan y mitigan los efectos del cambio climático. Nuestros agricultores están abriendo camino y nuestras industrias porcina y de cara roja se han comprometido a una producción neutra en carbono para el 2025-2030, respectivamente. Y cuentan con el apoyo del gobierno australiano, que ahora es un secio dispuesto y comprometido a alcanzar las emisiones netas cero para 2050. Sin embargo, Australia sigue profundamente preocupada por los millones de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda y hambre extrema en todo el mundo. Si queremos alcanzar el hambre cero en el mundo y responder al empeoramiento de la crisis mundial de seguridad alimentaria, no podemos hacerlo de forma aislada. Y por ello, Australia se ha comprometido a trabajar con la FAO para desarrollar y desplegar nuestras prácticas sostenibles y climáticamente inteligentes a nivel internacional, incluida la región del Pacífico Sud-Occidental. Por ello, seguimos apoyando a nuestros socios internacionales en la lucha contra la provocación de plagas y enfermedades que amenazan los medios de vida y la seguridad alimentaria. Por eso debemos garantizar una mayor inclusividad de los pueblos de las primeras naciones, de las mujeres y los jóvenes en todas las cadenas de valor de la agricultura. También por eso pedimos que se reduzcan y reasignen las subvenciones agrícolas que distorsionan el comercio y son perjudiciales para el medioambiente y que socavan los esfuerzos hacia una agricultura sostenible. Como nación que exporta más del 70% de su producción agrícola, Australia reconoce el valor del comercio internacional libre y abierto. Esto es esencial para apoyar un suministro estable, eficiente y rentable del suministro mundial de alimentos. Con el aumento de la variabilidad climática y de las catástrofes naturales, la creciente prevalencia de plagas, enfermedades y sequías e inducciones que afectan con mayor frecuencia a la producción, el comercio estabiliza el suministro y proporciona valiosos ingresos a los agricultores para que los reinviertan en mejoras. Por último, elogio la labor de la FAO en apoyo del comercio agrícola mundial, en particular a través de sus conocimientos técnicos y normativos. Ahora más que nunca, Australia está dispuesta a trabajar en colaboración con la FAO y la comunidad mundial para desarrollar y compartir soluciones que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la FAO, o sea, ver mejor producción, nutrición, medioambiente y una mejor vida. Muchísimas gracias en nombre de Australia. Gracias. 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 Gracias.